Soy Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario del PAN. Mi objetivo es representar dignamente a los ciudadanos que me eligieron como su representante ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Trabajando siempre en beneficio no solamente de ellos, sino también de los ciudadanos del Estado de Puebla que represento y por supuesto mirando por los intereses de todos los mexicanos.